Música Cariñito de mi vida, dime por Dios donde estás Regresa pronto a mi lado, tu ausencia me matará Te quiero con toda el alma, como nadie amó jamás Si me falta tu cariño, la pena me matará Yo quiero borrar, cariñito mío De mi mente loca tan triste recuerdo que me hace verás Pero más no fue, quererte olvidar Solo piensa en ti, cariñito mío Y al cesionar Tal vez recuerdes un día, lo mucho que te adoré Pero entonces era en vano, porque ya me moriré Tesoro del alma mía, acordate de tu amor Devolveme tus caricias, me está matando el dolor Yo quiero borrar, cariñito mío De mi mente loca tan triste recuerdo que me hace enpenar Pero más no fue, quererte olvidar Solo pienso en ti, cariñito mío Y me haces llorar